Si tú no quieres que me quede contigo, no me importa. Me quedo con Tadeo. ¿Verdad que sí, Tadeo? Yo no me quiero con mi mamá. Te dije. ¿Y no se puede venir a vivir la mamá de Lucy con nosotros? ¿Para que tú no te vayas? Mi amor, no es tan fácil. Yo me quiero quedar aquí. Nosotros vamos a seguir viéndote, Lucy. Y que te vayas a vivir con tu mamá no significa que no vaya. Mentira. Si yo me voy con ella, ustedes no me van a ir a ver. Ey, Pulguita. No digas eso. Mira, yo te voy a visitar bien seguido. No, Tadeo. Vámonos juntos. Lejos. Como lo íbamos a hacer otra vez. ¿Verdad que nos vamos a escapar juntos? Promete que no vas a dejar que me lleven. Porfis, porfis. Prométemelo. Constanza no contesta los mensajes. No me ha devuelto ni una sola llamada. Su camioneta está estacionada aquí, pero de ella no sabemos nada. Entiendo. Sí, licenciado. Apenas llegue, yo le aviso. Alan. ¿Qué pasó? Cancelaron la audiencia. No, no. Es que el abogado lo advirtió. Esperen. Es que eso está muy raro. ¿Dónde se habrá metido Constanza? Ojalá me equivoque, pero... creo que tu tío tiene que ver con esto. Estas flores no estaban en la mañana. ¿Quién pudo traerlas? Dante. Constanza, por fin. ¿Dónde estabas? Te llamamos mil veces. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no llegaste a la audiencia? Yo... Tuve un problema. ¿Qué problema? Ven. Llama al abogado. Tal vez Constanza todavía pueda hacer la declaración. Llama. No va a ser necesario que llamen a nadie. A nadie. Aquí. No va a haber ninguna audiencia. Mi querida esposa sería incapaz de declarar en mi contra. Por favor, Rodeo. Llévame a su casa. No me digas con mi mamá. Mira, Pulita. Lucy, por favor. Tú tienes que estar con tu mamá. Ella te echa de menos, mi amor. No. No me quiero ir con ella. Si tú no quieres que me quede contigo, no me importa. Me quedo con Tadeo. ¿Verdad que sí, Tadeo? Eh, Pulita, yo... Lucy, por favor. Por favor, no me digas eso. Pulita, mira. Miranda te quiere mucho. Pero tu mami es tu mami. Y tiene sus derechos. Todo esto es una cuestión legal. Mira, si Alicia quiere, podría venir acá con la policía. Entonces vámonos en tu moto. No podemos hacer eso, Pulita. Mira, yo te prometo que te voy a ir a ver todos los días. Y aunque tu mami no quiera, yo te juro que voy a estar ahí metido en tu casa y no te va a pasar nada. Y si el malora del Ramón aparece, yo lo saco de las orejas. Todos los días voy a pasar por ti para llevarte a la escuela, ¿eh? Mira. ¡Suéltame! Pulita. ¡No me digas Pulga! Pulita, por favor. ¡Vete! ¡Déjame tú también! ¡Eres mala! ¡Mi mamá no es mala! ¡Pu, cállate! Pulita, entiende, por favor, lo que está pasando. Ustedes no me quieren. Soy un estorbo. Por eso me mandan con mi mamá. No, Pulita. Pulga. ¡Luci! ¡Cállate! ¡No me hables! Pulga. No, 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 déjala. Déjala. Hay que darle tiempo, Tadeo. Mi mujer se dio cuenta que si caía en su juego, iba a terminar pobre. Tras las rejas. Procesada injustamente por avalar sus teorías de complot, que además nunca existieron. Amor mío, ahora debes estar tranquila. Tu hija ahora no podrá presentar cargos contra ti. Constanza, mírame. ¿De verdad le crees a este ladrón asqueroso? Después de todo lo que sabes de él. Brenda, tú lo entiendes. Constanza, ¿qué onda? Tú lo escuchaste, el hijo que te está usando. ¡Terminamos con esto de una vez! No voy a tolerar que sigan metiéndole veneno a mi esposa. Yo no quiero el dinero de Constanza. ¿Verdad, mi cielo? Lo único que queremos es llevar nuestro matrimonio en paz. Por eso, vamos a hacer algunos cambios. Hoy mismo me vengo a vivir con mi esposa a esta casa. ¿Qué? Para mi familia no es sano que esparzas tu maldita cizaña en este lugar. Por eso, Brenda, haz tu equipaje. Aquí, y ahí no hay espacio para tus engaños y manipulaciones. ¡Me está echando de mi propia casa! Y tú, Alan, no te quiero un día más en mi departamento. Esta casa la compraron mis padres. Ha sido un día muy pesado para mi señora. Y necesita descansar. ¡Así que se me largan! ¡Múdate, viejo, por el viento! ¡Cálmate, cuica! ¡Cálmate! ¡Ya! ¡Cálmate, loca! ¡Déjala! ¡Ya basta de berrinches! ¡Te mereces este viejo tramposo! Cuando descubras la verdad, te vas a arrepentir toda tu vida traidora. ¡No puedo más! Mi cielo, vete a descansar. Yo subo enseguida. Y necesito que saques tus porquerías cuanto antes de mi departamento. Y me dejes las llaves con el conserje. Tú sabes que esto no ha terminado. Esto ya se acabó, sobrino. El problema es que tú no te has dado cuenta. Una te la pude pasar. Pero a mí, nadie me traiciona dos veces. ¡Márgate! ¿Qué onda? ¿Cómo está la pula? Sí, igual de enojada. Se le va a ir pasando. Es natural. A ver, bonita, yo creo que la estamos regando. Y grueso. Ya está llegando Alicia. A ver, bonita, por favor, no hagamos esto. ¿Y qué hacemos? Dieguito, dile a Lucy que baje, por favor, ¿sí? No quiero que se vaya. Mi amor, por favor, llámala, ¿sí? Está bien. Miranda, es en serio, por favor. Entiende, su mamá. Lucy tiene que estar con ella, es lo legal. A ver, por favor, ahorita. Tadeo. ¿Y la Lucy? Ya viene, ya viene. ¿Y la Lucy? ¿Dónde está la Lucy? ¿Dónde está la Lucy? ¿Dónde está la Lucy? Ay, mi niña. Venga pa' acá. Oye, pero qué grandota estás. Ay, mi amor, no sabes cuánto te eché de menos. Está re chula. Nos vamos. Sí, pero despídete de la señora y dale las gracias por todo. Gracias, Miranda. No me regalas un abrazo, un besito. No quiero. Lucy, no seas malcriada. No, está bien, está bien. Está lo sentida. Adiós, Lucy. Adiós, Diego. Adiós, Greñán. Polja, pues. Eh. ¿Qué pasó, Erem? No quiero. ¿Me das un besito? No. Vámonos, mamá. Bueno, pues, gracias por todo. Eh, Polita. Lucy. No, 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 no ¡Suscríbete!